Gobierno y oposición van a tener una semana intensa en el Congreso. Se verán las caras cuando hablen de los presupuestos y de la ley del aborto. En Figueroa, en Zaragoza, esperan noticias de la Opel. Mañana el comité de presa se pronunciará sobre la oferta de la nueva propietaria de Magna. Ya antes, el martes, se debaten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales. El gobierno salvará el primer trámite de las cuentas en el Congreso con los apoyos logrados esta semana. En su primer día de viaje a Cuba, el ministro de Exteriores ha dicho que esta es la visita de la normalidad. España intentará llevar esa misma normalidad a las relaciones entre La Habana y Bruselas cuando el año que viene presida la Unión Europea. Nuestra corresponsal en la isla está siguiendo toda esa visita. Gracias, Emilia. Vamos a Río de Janeiro, donde los últimos enfrentamientos entre narcotraficantes y policía han obligado al gobernador del Estado a reiterar que cumplirá lo acordado con el Comité Olímpico Internacional. No escatimarán en seguridad de cara a los Juegos Olímpicos de 2016. Los talibanes resisten con fuerza la región pakistaní de Waziristán del Sur ante los ataques del ejército para desmantelar. La policía ha confirmado que el incidente del Niño del Globo en Estados Unidos fue un gran montaje publicitario. Es la conclusión a la que se ha llegado. El Partido Popular ha lamentado la presencia hoy del ministro de Justicia junto al BNGA en una manifestación contra la política lingüística de la Junta de Galicia. En Cartagena y Murcia dos policías locales siguen hospitalizados por la agresión de un grupo de jóvenes. En muchos casos se empieza por no ir a clase algún día y se acaba con el abandono escolar. En España uno de cada tres alumnos ha abandonado el colegio, el doble que en el resto de Europa. Y eso que la ley condena a los padres incluso con penas de cárcel. Mañana es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Una de cada ocho mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida, aunque cada vez más son más quienes la superan. Jornada de puertas abiertas en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Hoy miles de personas han podido entrar y disfrutar de su arquitectura. Celebran así los diez años que ya han pasado desde que volviera a brillar tras el incendio que lo redujo a cenizas. En los años 60, unos 13.000 soldados estadounidenses estaban destinados en diferentes bases militares en territorio español. Entre esas bases norteamericanas había una casi desconocida, la de Estaca de Bares, en Galicia. Ahora recordamos aquellos años. Solidaria, comprometida, la voz de Luz Casal brilla esta noche con más fuerza si cabe. Con la voz de Luz Casal nosotros terminamos, volveremos el próximo sábado. Pasen una muy buena semana. La información sigue, ya lo saben, en el canal 24 Horas, Radio Nacional de España y en Internet en rtv.es. Y, como no, en todas las ediciones de los telediarios de la 1. Buena noche y buena semana. Hasta luego.